... Soy Olivia Bella, directora de la Compañía Murciana de Danza... ...y hoy a las 8 de la tarde estamos en el Teatro Circo de Murcia... ...con un espectáculo que se llama Sentir... ...que es un poco consecuencia de los dos años de pandemia que tenemos todos... ...Sentir, porque yo creo que es lo único que no nos ha podido quitar la pandemia... ...el sentir... ...teníamos ganas de embarcarnos, ¿verdad Faustín y Miguel Ángel... ...en un espectáculo donde no contáramos ninguna historia... ...es simplemente la historia del ser humano, del sentimiento... ...lo último que la compañía ha hecho ha sido la zapatera prodigiosa de García Lorca... ...y bueno, esto se aceleró en la pandemia... ...y quizás dio un giro diferente a este espectáculo... ...de ahí el nombre... ...que cada número, cada palo... ...lo llamamos, como es encierro... ...como es herencia... ...como es vida... ...como es camino... ...que yo creo que es lo que todos hemos sentido en esta pandemia... ...el no poder abrazar a los nuestros... ...el sentirnos encerrados... ...el querer dar besos a la gente que queremos y no hemos podido... ...y en poder ver esa luz que al final... ...ha llegado y que pensamos todos que es la vida... ...de ahí el sentir... ...porque lo único que la pandemia no ha podido quitarla... ...el sentir". Bueno, yo soy Faustino Fernández... ...director y compositor musical de este espectáculo... ...de la Compañía Murciana de Danza... ...que está enmarcado dentro de... ...del marco de la Cumbre Flamenca de Murcia... ...la cual nos brinda la oportunidad de expresarnos... ...de expresar precisamente lo que hablaba Olivia... ...de este sentimiento... ...en el cual intentamos... ...a través de la música... ...yo lo que intento expresar es... ...eso, las carencias que nos ha habido en esta pandemia... ...la carencia del afecto... ...del poder compartir... ...y entonces... ...lo empezamos a sentir... ...y a que esto... ...ya... ...Dios quiera que vaya para adelante... ...y que lo dejemos atrás... ...y que no volvamos más a esta situación. Soy Miguel Ángel Serrano... ...bailarín... ...y en este caso también directora junto... ...junto con Olivia en la compañía... ...como bailarín yo lo que tengo que decir es... ...gracias a que existen compañías... ...que sirven de plataforma... ...a los bailarines profesionales de la región... ...para poder subir al escenario... ...y desarrollar nuestra profesión... ...también a los teatros que se... ...preocupan por programar danza... ...y en mi caso... ...y en el caso de todos también... ...dar las gracias... ...al auditorio Víctor Villegas... ...por ceder sus espacios... ...como... ...espacio de creación... ...y ensayo para nuestra compañía". Y simplemente... ...es sentir... ...es que no puedo decir otra cosa... ...son sentimientos... ...es utilizar los palos flamencos... ...que en otras ocasiones lo hemos utilizado... ...para transmitir una historia... ...o para contar una historia... ...simplemente... ...no es bailar por bailar... ...sino simplemente... ...llevar al escenario... ...lo que ese palo... ...nos transmite... ...que por... ...por desgracia... ...bueno... ...a los artistas... ...a lo mejor por suerte... ...abrazamos un montón de... ...de... ...de sentimientos... ...que yo creo que no solamente nosotros... ...sino... ...todo el mundo ha tenido... ...que es como he dicho anteriormente... ...la sensación de encierro... ...de querer... ...de camino... ...de ver una luz... ...que a lo mejor no existía... ...pero que nosotros queríamos... ...pensar que esa luz existía... ...y... ...y... ...teníamos ya ganas de embarcarnos... ...en algo así... ...simplemente el bailar por bailar... ...que ya de por sí el flamenco lo merece... ...pero por la circunstancia... ...ha salido así... ...agradecer el esfuerzo de todos los bailarines... ...por a pesar de la situación... ...esforzarnos tanto... ...porque claro... ...yo soy bailarín también... ...el tener que ensayar con mascarilla... ...el tener que pasar este miedo... ...de poder contagiarnos en un ensayo... ...en una actuación... ...etcétera... ...pero como siempre... ...agradecido de tener la oportunidad... ...de subir al escenario... ...y de representar... ...a través de nuestro movimiento... ...ese arte... ...que llevamos dentro... ...y esa... ...disciplina por la que hemos estudiado... ...que ha sido la danza". ...那個... ...pero la primera vez... ...la así empatirás... ...esunnalos...